Soy Zaira Muñoz, soy la Coordinadora de Relaciones Públicas de la UGEL y pues para platicarte que el año pasado durante el ejercicio 2010 recibimos apoyos por más de 10 millones de pesos para nuestros emprendedores en diferentes proyectos productivos se crearon aproximadamente 99 empleos nuevos y de esos pues esperamos que nuestras empresas tengan una tasa de supervivencia mayor a los 5 años y ese es el valor agregado que te da el que tengas un proyecto incubado por una incubadora. Ahí en la incubadora de empresas de la UGEL trabajamos con el modelo de incubación del tecnológico de Monterrey que es una metodología muy especial que te va llevando de la mano para que tengas un proyecto viable, conciso y que finalmente por ser candidato recibir algún financiamiento que lo puedas vendir como una idea muy buena a diferentes inversionistas. Ahora las incubadoras se enfocan en tipos de proyectos, ¿no? Nosotros somos una incubadora de tecnología intermedia, atendemos de manufactura hasta servicios. Precisamente dentro de esos, cualquier tipo de proyectos te podemos ayudar. ¿Cuál es el resultado que esperan ustedes del evento? Que ojalá que los muchachos realmente se animen y vean una oportunidad de que no se esperen a que estén graduados, a que no saber qué hacen de su vida, a empezar a buscar trabajo. Queremos cambiar esa mentalidad en los muchachos para que desde ahorita ellas tengan las armas para ser agentes de cambio en Durango ahorita que necesitamos, como generando sus propias empresas.